¿Cómo es esto de dirigir, producir y hacer dos papeles también? En mi caso... Sí, sí, obvio. Sí, mirá, yo te cuento. Yo soy el autor, el escritor de la novela, la produjo junto con Qué Pecado va a haber producciones, al mismo tiempo dirijo junto con esta productora, y también actúo, actúo en la novela, hago dos papeles, en mi caso, ¿no? Hago papeles secundarios porque cobran protagonismo casi a lo último. Hago de mí mismo, de Marcel, pero muy diferente, que estoy como desaparecido y aparezco en un manicomio, imagínate, me tienen encerrado. El que me tiene encerrado es mi hermano malo, que se llama Patrick, que es un villano de manual, y que, bueno, hago de malo, que estoy como lisiado con un bastón, y hago de mí mismo. O sea, hay varios personajes, por ejemplo, Fabiana Leis también hace doble personaje, hace de Pupé, que es la mala, y hace de una ciega que aparece al tiempo en la novela, que es la hermana gemela perdida. Es una mezcla de todas las novelas que viste, este Topacio, María de Nadie, las novelas de Verónica Castro, porque, claro, yo voy a consumir tantas novelas desde los cinco años, yo tengo 45 como 46, y imagínate que me la sé de memoria. Entonces, esto es como un homenaje a la telenovela. Impresionante, y con una producción, hay que repetir, Uruguaya, Biel Nuestra, que comienza entonces ya esta semana, martes y jueves, a salir por Florida Televisora Color, los domingos, la repetición de los dos capítulos. Sí, no se lo pueden poner, porque aparte tiene una cortina musical, al principio de un tema que se llama Malquerido, que es un amigo mío, Pablo Ayer, que es cantante argentino, que canta muy bien, que hizo la cortina musical, y tiene una presentación muy buena, hecha porque cada producción es de la telenovela, como las telenovelas, hasta mucho mejor que la mayoría de las telenovelas que se vieron en los 80 y en los 90, de verdad te lo digo. Es impresionante la presentación y el tema principal de la novela. Así que quedan todos invitados para que puedan revivir estos malqueridos de Marcel Dacés. Sí, y aparte te cuento algo más también. Ya estoy escribiendo Muñecos Rotos, que es la base de la continuación de esta novela y otras ficciones más para que apenas pase todo este tema del coronavirus y todo vuelva un poco a la normalidad. Ya empezamos a grabar y seguramente, obviamente, también esas novelas van a estar en los canales como el de Florida, que no se han abierto las puertas.